¿Puedo echarte una mano? Te lo agradezco. No quería pedírselo a Joder. Si se puede... ¿Dónde está la mano? Por donde? ¿Dónde haces cuenta? No, no. ¿De acuerdo? Tendré que... ¿Por qué no viste a nuestro clan, Tarven? Por vuestra reputación. Hoy que había llegado una banda de guerreros curtidos en mil batallas y aficionados a Lidonia, me dijeron que os habíais establecido en el centro de Mercia y que aceptabais en vuestras filas a cualquier alma descarriada. ¿Y eso te atraía? Ya lo creo. Siempre he vagado de un sitio a otro. Ahora me atraía la idea de vivir en un campamento tan ajetreado. Siendo panadero, sabía que mi presencia sería bien recibida. Si es que da gusto cuando te intentan estafar, ¿eh? Cuando nos conocimos no hubiese dicho que eras panadero. Tienes más aspecto de guerrero. Eso me dicen. Pero hornear es tu único oficio, ¿verdad? Es algo que siempre me ha gustado. Y siempre se me ha dado bien. Pero cuando no encuentro trabajo de lo mío, me dedico a otros quehaceres que me permitan usar las manos. Eso es algo que tenemos en común. No me podía contestar. Una pregunta, Eidol. Sé que eres una guerrera, una combatiente. Si pudieses dejar de luchar, ¿a qué te dedicarías? La pregunta está mal hecha. Puedo dejar de luchar, pero si lo hiciese, estaría renegando de mi propia esencia. La pregunta sería, si tuviese que dejar de luchar, ¿en qué me convertiría? Ya me has dado la respuesta que buscaba. Me alegra que hayas encontrado tu vocación. No es algo muy habitual. Sí, sí, ya os he visto. ¿Qué puedo...? ¿Eres tú? ¿Qué estás haciendo en Mercia? He venido a comprar cereal. Necesito el equivalente a 30 monedas de plata. Entiendo. Pues, coge lo que necesites y lárgate. Así está bien. Muy amable, gracias. De nada. Y tú... Tú cuídate. Que te vaya bien. Sí. Sí. A mí nunca me llaman, con lo cual... ¿Es tu proveedor habitual? Parecía un tanto sorprendido de ver. ¿Tú crees? Seguramente, conozca a alguien que se parece a mí. Por aquí abundan los tipos grandes y barbudos. Será eso. No, 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 no. No, 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 no. Los hermanos horneaban pan. Los egipcios horneaban pan. Es un oficio respetable. ¿Pero es tu vocación? Diría que mi vocación es alimentar a la gente. Ser útil a aquellos que me importan y a quienes importan. Eso me hace feliz. Dicho así, es algo muy mal. No sé si será noble, pero es lo que me hace levantarme cada mañana y me da ánimos para afrontar el resto del día. ¿Te ayudo con los cereales? No hace falta. Yo hago el resto. Ya lo meto yo dentro y lo coloco. De acuerdo. Un placer hablar contigo, Tarven. Hemos pasado un buen rato. Lo mismo digo, Eivor. Gracias por tu ayuda. Curiosa misión. Lamao. Vale, puedo hacerlo. No, no, no. Sobrevuela estas tierras, amiga mía. Vale, y ya se me ha vuelo la fiesta. Gracias por el tiempo. Tengo la planta que me habías pedido. Me ha costado conseguirla. Bien, bien. Gracias, Eibor. Aquí tienes. Y mucho cuidado. Este brebaje será frío como el hielo en tu lengua, pero arderá como el fuego en tu estómago. ¿Dónde me vas a llevar a Jotunheim? Supongo. ¡Suscríbete al canal! lo dicho ¿vale? ¿como es el mapa? no es muy grande hola bienvenido todos tienen cabida en el salón de nuestro padre recuerdo que aquí antes había un caldero que trajo Thor del salón de Himil un caldero de hidromiel de una mella de profundidad extraño ese caldero padre perdió el caldero en una absurda apuesta con su tunger pero aún tenemos la cerveza de nuestra cervecería ¿dónde está Aegir? en Utgar envió el caldero a su tunger pero este no lo recibió padre ha ido a averiguar qué ha pasado olvidemos eso ahora estás de visita en nuestra gran tierra y conocemos todos sus secretos pregunta lo que quieras quiero conocer lo desconocido ¿dónde lo busco? hay una torre en ruinas cerca de Utgar conocida antiguamente por su magia quizá aún encuentres algo en ella ¡por la magia! ¡que no nos falte nunca! ¡escal! deja que te hablemos más de nuestra tierra ¿qué animales salvajes hay por aquí? dicen que un gran oso de piedra y hielo habita junto a un lago helado basta de cháchara bebamos que vea el puto suelo, ¿verdad? deja que te hablemos más de nuestra tierra contadme una historia trágica una vez Thor lanzó a la gran serpiente Jormungandr a nuestra costa muchos barcos naufragaron y muchos Jotnar se ahogaron busca un árbol solitario en la orilla y anda debajo de él ya verás ahora bebamos por los caídos Skull no tienes buen aspecto te está afectando nuestra cerveza hostia al puto solo me sabe la boca excrementos de jabalí ¿dónde estoy? debería averiguar que hice después de hartarme de cerveza no recuerdo nada no recuerdo nada no recuerdo nada no recuerdo nada el marco es de esclavo impregnados de vino ah, y vómito ¿de dónde habrán salido? Vale, en efecto, están fritos. Oh, no. Ah. No, 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 no. No hay otro. Esas. Ah. 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 No, oficialmente no tengo ni puta idea de lo que tengo que ver Tiene que haber algo que no estoy viviendo No, oficialmente no tengo que ver